Los Quiero Esta noche de amargura Quiero embriagarme De pena, de pena Por una mujer No hay que tratar de olvidarla Pues tomando, tomando Noches enteras No la olvidaré Si, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Música Patroncito, que suene mi tambor Güey, 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 güey Esta noche de amargura, quiero embriagarme De pena, de pena, por una mujer No hay que tratar de olvidarla, pues tomando, tomando Y noches enteras, no la olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran amor No, 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 no